Hola amigos de Proyectos con Yesam, bueno pues en esta ocasión les tengo la explicación de lo que es un factor biótico y un abiótico los cuales son los componentes principales en un ecosistema, así que pues si no es más vamos con la explicación El factor abiótico lo compone todo lo que no tiene vida, y un ejemplo de esto lo vemos en el agua, el suelo, la luz del sol, las precipitaciones, la altitud, la latitud bueno en fin, todo lo que no tiene vida hace parte del factor abiótico en un ecosistema luego pasamos al factor biótico, al cual lo compone todo lo que tiene vida en un ecosistema y un ejemplo de esto pues son las plantas y los animales, bueno en fin, todo lo que tiene vida es lo que complementa el factor biótico pues como vemos amigos, estos son ejemplos de factor biótico y abiótico, los cuales están ligadamente conectados en los ecosistemas así que pues bueno, nos vemos en una próxima ocasión, chao chao, pásenla bien